Esta muestra es del módulo 2 del taller de fotografía y en el segundo módulo trabajamos lo que es la fotografía en las distintas vanguardias. Este trabajo o esta producción resulta de distintos trabajos prácticos donde trabajamos el retrato y trabajaron la estética mezclando dos vanguardias, futurismo y cubismo. Uniendo todas las imágenes con el blanco y negro. ¿Esto y comunicación no verbal era una de las consignas? Exactamente, eso es porque cada trabajo se hace a partir de dos retratos de la misma persona con dos gestos distintos y después se forma una única imagen mezclando esos dos retratos con la técnica del collage. Lo que tiene esta foto es que no tienen una edición en Photoshop, digamos, salvo, sí, obviamente que están en blanco y negro, pero la imagen final la realizan de forma artesanal, digamos. ¿Quiénes participaron de la propuesta? ¿Hacia quiénes estaba destinada? Bueno, los trabajos están hechos por los, como te decía, con los chicos del módulo 2. Y bueno, era libre, digamos, no había específicamente que retratar a alguien en particular, sino que eso era libre. Lo único que tenían que seguir era la cuestión de la técnica para hacer la fotografía y bueno, y después para hacer el collage, digamos, el fotomontaje.